Os presentamos a Vex, una Jordel de lo más lúgubre, con una angustia adolescente inagotable. No soy adorable, soy oscura y solitaria y macabra sin remedio. Tras atravesar con dificultad las Islas de la Sombra, Vex hace uso de su magia sombría para manipular las batallas a su favor y repartir pesimismo por Runaterra. Baja un poco esos humos. No le va a lo de esforzarse, pero controla a la perfección el campo de batalla y castiga a los que van pegando brincos de un lado para otro. No se parecen nada a los demás Jordels. Os damos la bienvenida al Exposidor de Vex. ¡Wiii! Antes de ver su pasiva, veamos sus herramientas de desesperación. La Q de Vex es proyectil mistral, una oleada de niebla negra que daña a los enemigos a los que atraviesa. Al poco, el proyectil se acelera y se estrecha. Si los enemigos se acercan, la W de Vex, espacio personal, es una poderosa onda de choque que la protegerá e infligirá daño a los enemigos de alrededor. ¡Uf! ¡Oye, respeta mi espacio! Oscuridad amenazante es la E de Vex. La sombra de nuestra Jordel vuela hasta una ubicación creciendo de tamaño mientras se desplaza. Al llegar, sombra causa daño y ralentiza durante unos segundos. Ahora hablemos de Miseria. La pasiva se llama Miseria y Pesimismo. A veces, Miseria hará que la siguiente habilidad no definitiva de Vex aterrorice a los enemigos e interrumpa sus deslizamientos. Si un enemigo cercano se desliza o teleporta, será marcado con Pesimismo. El siguiente ataque, proyectil mistral o espacio personal contra alguien marcado causará más daño, consumirá la marca y reducirá el enfriamiento de Miseria. La E de Vex, Oscuridad amenazante, también aplica Pesimismo a los enemigos. La definitiva de Vex es Estallido Sombrío. Lanzadla para soltar a Sombra, que inflige daño y marca al primer campeón que alcanza. Volved a lanzarla para deslizaros e infligir daño adicional. ¿Qué pasa? Si el objetivo marcado muere tras el ataque de Sombra, se reiniciará el enfriamiento de forma temporal. Bienvenidos al desfile de sombras. Haz lo tuyo, Sombra. Vigilad el enfriamiento de Miseria y dosificadlo con otras habilidades, porque esto no es una escenita, sino un arrebato de niebla negra. ¡Genial! Dí, digo, pues vale. Es fundamental que Vex saque provecho a Pesimismo con las habilidades para volver a aterrorizar con Miseria. No tengáis miedo a repartir pesimismo entre campeones y súbditos, ya que os ayudará a esparcir Miseria. Si no os apetece andar, Sombra lo hará por vosotros. Volvéd a lanzar Estallido Sombrío enseguida para saltar a la acción y usad espacio personal para alterar el curso del combate. Uff, caminar es lo peor. Aunque Vex ya usaba la magia sombría antes de que se pusiera de moda, es algo blandengue en los combates por equipos. Acechad entre las sombras y esperad el momento para entrar en acción. En el momento adecuado usad Estallido Sombrío para reiniciar el enfriamiento y repartir miseria al enemigo. La muerte es el verdadero significado de la vida. ¡Hala, qué profundo! Lo vuestro no es solo una fase emo. Abajo encontraréis más información sobre la lúgubre.